bueno seguimos nos habíamos quedado en había que ir ahora a los apartamentos hasta lo del mercado el teclado y hay que atravesar toda esa zona hasta llegar al parque rose water que está arriba creo que debería usar esto se levantan otra vez y no sé si tiene sentido matarlos suspenso No, 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 no. A ver, el restaurante que está aquí. Y ahí he entrado ya. Sí. Y este es el de teclado, ¿no? No. El mercado del teclado. Entonces, para entrar aquí... No, no, pues no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí, pero bueno, no es ningún secreto, estaba abierto. No hacía falta que nadie me hiciera el dibujo de la flecha. Claro, yo pensaba que esto estaría cerrado y que le indicaba un lugar por... Que estaba, no sé, se podía abrir o que estaba medio roto o algo así. Pero no, está totalmente abierto. No, 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 no. No, 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 no. Quería Texan, tenemos que irnos, nos vemos allí, pero yo ya he estado allí. Ya he hecho todo lo que había que hacer, así que eso no me sirve de nada. Mira, tenemos la llave. Tendría bien un lugar para grabar aquí Mapa, ¿no? Mapa de la primera planta, ¿eh? Ah, no. Es de la primera, de la segunda De la tercera Y ya está. Solo hay tres plantas Antes de ir al parque Rosewater, que está ahí, en la salida la vemos que está ahí Bueno, no va a ser tan fácil, ya verás, ¿no? Se supone que la salida del parque es por aquí Ah, mira Grabación Ya verás Hice algo de tres monedas brillantes, no, no le he podido leer más Tres monedas brillantes Eh... Bueno, eso es una... aquí Tres monedas brillantes en cinco agujeros Primero se sienta la doncella debajo del arboledo El viento sopla detrás de la doncella Una hermosa flor crece bajo las estrellas Y aquí viene el hombre, tan elegante y aseado A la pálida luz de la luna con sus ojos dorados ¿Por qué me dice tres monedas? Si son cinco agujeros Bueno, hasta que no tenga las monedas, no sirve de nada Mirar a ver dónde va cada una Eh... venga No hace nada Se supone que eso debería poder abrirse Ahí, ahí, justo ahí Balas Tres balas Ya tengo cinco Pues habrá que mirarlo todo Armario de moneda Ya que... Aquí cerca... Está el apartamento 101 Vamos a ir en ese orden A ver si... A ver si así no me pierdo... No me pierdo aquí dentro Apartamento 101, 102, 103 Y vamos a ir así A intentarlo Y luego iremos a la tercera planta Y luego... A la segunda y luego a la tercera No sé si tendrá sota, ¿no? No Y esto de aquí Es la salida al parque Y está cerrado, ¿no? Bueno No iba a ser tan fácil de llegar Estimada señora En respuesta a su queja Sobre los disparos Procedentes del apartamento 217 Ahí vamos a encontrar la pistola Hemos visitado el inquilino Y nos ha asegurado Que no tiene armas de fuego Sí, sí que las tiene Seguro Se mostró totalmente cooperativo Y nos permitió el acceso al apartamento Tal y como dijo No encontramos ningún arma Ni rastros de que se haya usado ninguna En caso de que los ruidos persistan Le robamos que informe al conserje Atentamente la administración De los apartamentos Woodside Uy, me están dando un montón De bebidas isotónicas aquí Por algo será ¿Qué has marcado? El 217, ¿verdad? Ahí está 217 con un interrogante Y ahora No puedo pasar Pues eso de ir por el orden Va a ser que no 103, nada Obviamente la mayoría Están cerradas Y no se podrán entrar Ah, pala Claro, como la pistola está aquí Pues Tengo que ir por aquí No me queda otra cosa Bueno, subir Falta una llave Y la llave No estará ¿Verdad? Pues habrá que subir A la segunda planta ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí Tu pregunta Después de lo que has visto Tu pregunta Si hay algo ahí ¿Qué esperas que haya? Otra llave Debería ponerte En el mapa Sí, sí Vale, te lo pone Cuando te pone Esas líneas Cuando te pone Una sola línea gorda Es que se puede abrir Está cerrado Pero se puede abrir Si te pones Las líneas así Cruzadas En zigzag Eso es que no se puede abrir Eso es que no se puede abrir Como no No puede haber Ni un solo juego Sino un muñeco Por si acaso No puede abrir No puede abrir ¡Ah, linterna, por fin! ¿Cuántas hay? Bien, tengo linterna La llave de... No lo leo ¿Chute? ¿Qué significa chute? Llave del patio del conducto ¿Qué es el conducto? ¿Puede ser eso? ¿La llave del patio? Bueno, tendré que probar Todos los sitios donde hace falta una llave Está cerrado Es que no me fío ya de ningún... 2-0-1 Esta llave no es de aquí Porque él ha rodeado con un círculo Claro Tampoco es de aquí Voy a bajar No voy a subir Por ahora no voy a subir No creo que sea la llave de aquí Es que este no usa llave Este tampoco usa llave Es de aquí Por ahí se puede entrar Advertencia Conducto de basura Ah, este es el conducto que se refiere Conducto de basura Conducto de basura Fuera de servicio Robamos que no se utilice Hasta que se resuelva el problema Este es el patio Donde va toda la basura ¿Esto qué? Está abierto Cerrado Espera No Esto lo puedo mover Hasta ponerlo debajo De la ventana Dado La ventana Dado ¡Gracias! A ver, baja No, no quiere bajar Ahora El conducto lo ha marcado Con un interrogante Entonces que aquí hay que hacer algo Desatascarlo A lo mejor hay que tirar algo desde arriba Y se desatasca Lo que haya Y me da una llave o me da algo A ver, ¿dónde estás? Estoy oyendo Y no sé dónde estás Más balas Asesinato de los hermanos Locaine El culpable se suicida Estando bajo custodia El cuerpo de Walter Sullivan El culpable de un reciente caso de homicidio Fue hallado tras haberse quitado la vida La mañana del día 22 en su celda de la cárcel Según el comunicado policial La muerte de Sullivan Se debió A la pérdida de sangre Provocada por los cortes En la arteria carótida Realizados con una cuchara Y se encontró Y se encontró hundida A 5 centímetros en su cuello Sullivan fue detenido El día 18 de este mes Por el brutal asesinato De Billy y Miriam Locaine Según un antiguo compañero De colegio De su pueblo natal De Glissant River Walter Sullivan No parecía alguien capaz De asesinar menores Pero admite haberlo visto En un estado de paranoia grave Poco antes de su detención Su amigo nos cuenta Que hacía comentarios extraños De todo tipo Está intentando matarme Quiere castigarme El monstruo El diablo rojo Perdóname Lo hice yo Pero no fui yo Supongo que Pensándolo bien Estaba medio loco Incluye Concluye el compañero Pues ya está No sé si tendrá Alguna importancia Esta historia Para más adelante Era esto Bien ¿Dónde estamos? Ese pasillo A ver si puedo conectar Este pasillo Por Con el patio interior No No porque hay una bolsa De basura En medio O sea Esto Me encantan estos juegos Que ponen una bolsa De basura en medio Y dicen Ya está Ya no puedes pasar Porque hay una bolsa De basura en medio Eso está abierto La radio no suena Pero él está armado ya Automáticamente Ha sacado el palo Por algo será Porque estás ahí abajo Por eso es Por eso Es Me ha pillado bien Me ha dado un par de veces Pues lo de la radio No funciona muy bien Que digamos Más balas Porque estaba debajo De la mesa Y la radio No estaba sonando El mejor detector Es cuando él Saca el arma Ya está Ya sabes que aquí Algo pasa Bueno pues Nada No hay nada Lo único que he hecho Es graftar Sí Qué raro No había nada No había nada Pero otro lado No debería Bueno aquí Falta una llave Quizá debería Uy con qué llave Él ha abierto Normalmente me pregunta Qué objeto Quieres usar Pero simplemente La llave ahí Ya verás Ya verás Que va a salir un bicho A ver Tienes un palo Lleno de clavo Tiene un palo Lleno de clavos Y no se le ocurre otra cosa Que alargar la mano ¿Qué hace la niña ahí? Pues habrá que dar La vuelta ¿Verdad? ¿Dónde es? Ya se han borrado La La puerta Las dos puertas Que estaban cerradas Ya se ha borrado Eso significa Que la niña Salió por ahí Y dejó Las puertas abiertas Amigo La niña Esa puerta está abierta Que antes estaba cerrada Y la que acabo de pasar Ahora También abierta Ahora Tendría que ir a buscar Ah Está sonando Entonces hay un bicho Por aquí Tengo que ir a buscar La llave Que la niña Le dio una patada Llave de Segunda planta Y no se que más pone Vestíbulo Segunda planta ¿Dónde estás? ¿Se oye por ahí? Y el bicho este Ha abriado esta puerta Antes estaba cerrada Hay dos bichos De estos Dos cucarachas gigantes De estas ¿Y la otra? Está en el techo Más bala Eso es que me van a hacer falta Eso es que por aquí Tiene que haber Algún enemigo fuerte Por favor Entrégaselos A la señora Millie De la 102 Que empieza Me empieza a preocupar Se ha pasado varios días Encerrada Ella sola Con sus pertenencias Ni siquiera las ha movido Ni ha dejado Ni ha dejado No lo quiera Dios Que nadie toque nada Se me parte el corazón Solo de pensarlo Pero para llegar No hay nada Para llegar A la 102 Tengo que atravesar Esas puertas Seguro que se entra A través del patio interior Ese Algo más Me ha faltado Este apartamento Me falta por examinar Me ha faltado Tengo un puzzle No Un puzzle Un pomo Picaporte de manzana dorada Tiene que haber una puerta Sin el pomo Voy a aprovechar Esto está abierto Ahora Ahora está abierto A ver Ven para acá Ah Ah Me dio Sigue sonando Es que hay otro más Es que hay otro Aquí debería tener espacio suficiente Antes me pilló No sé cómo Esto parece más agresivo Estos parecen más agresivos Estoy gastando Un montón de bebidas No quiero gastar las jeringas 1-0-2 Esta es la Habitación Que decían antes La de la señora Esta Que no dejaba Que nadie viera Para su pertenencia ¿Quién es San Valentín? Un 4 Yo lo voy a apuntar Porque no sé si Pongo que se quedará la foto No quiero estar buscando la foto Constantemente Y esto me viene bien Nada más Esto es solo para el 4 Tiene algo que ver Notas Con esto Con la clave de De que era Ay no puedo mirar Los demás mapas No, no se puede Bueno La clave que nos falta No me acuerdo Lo que era Un mercado ¿Verdad? La clave del mercado No sé si El resto de los números Estarán aquí No veo nada Pues nada El pomo El pomo El pomo podría servir Para esta puerta No No porque tiene Tiene pomo Pues esta no Tiene a la tercera planta Supongo Bueno Bueno Vamos ahí Ahí va una llave Y aquí va otra llave Y aquí va otra llave Pero tengo otra llave Del best Esta llave Es la de aquí Es la de esa puerta Bien Ahora tendría que mirar Pues Todos los apartamentos Que hay por aquí Creo que se iba a levantar Es que hay por aquí Que hay por aquí Aquí hay que tirar algo Para desatascar la basura Hay una moneda Una de las monedas Está ahí ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué puedes tirar por ahí? ¿Puedo meterte por ahí? ¿Puede ser? Sí, yo diría que sí No he entendido nada Y ya no se puede volver a hacer Eso es porque Parece que algo estaba aquí Y lo arrastraron Como si hubiera un mueble Eso es lo que quería que mirara Aquí había un mueble Y lo arrastraron Ahora volveré a la 2.13 Creo que esta habitación Es para pasar a la siguiente No puede ser El cabeza pirámide Míralo No puede ser Ah, el picaporte va aquí Pues no Aunque le falta Debido a las obras De renovación en curso Se ruega a los inquilinos Que se mantengan Alejados de la planta 3 Del edificio Atentamente La administración De los apartamentos Goodside Aquí no está la pistola Ahí está Y ahí está ¿Y cómo cambio de arma? ¿Qué hace? Yo no he disparado Solo le he dado El botón derecho Yo no he disparado Tiene que haber una manera De cambiar El palo Ahora sí O sea, cambiar de palo A pistola Sí Pero de pistola Al palo No No tiene sentido No tiene sentido Bueno, algo es algo Si le doy a la rueda del ratón Cambia pistola Y le vuelvo a dar A la rueda del ratón No hace nada Hasta que se harta Y guarda la pistola No me gusta eso Porque Es útil A lo mejor En algún momento determinado Pegarle un tiro A un bicho Dejarlo medio tonto Y luego darle con el palo Pero no puedo hacerlo Porque no puedo cambiar rápido De pistola Al palo Dejarlo medio tonto Sonado por ahí Y si le doy al botón derecho Que automáticamente Uy, qué mal Esto está mal Tiene el palo Si le doy al botón derecho No guarda el palo Simplemente desaparece Y aparece La pistola en las manos No sé cómo se cambia De un arma a otro A lo mejor hay otro botón Y ahora qué Tercera planta, ¿no? Ah, qué mal Una llave Qué un bicho Pero golpearle Porque seguro que se levanta Llave de 2.12 Es la que está justo Enfrente de esta Tentra No te sirve No te sirve No te sirve No, no, no. No, no, no. Pero está sonando abajo. O por ahí. La mierda, la mierda. Luchar con... Contra los bichos esos aquí dentro, complicado. No tengo espacio. Nada, aquí mejor. Un poquito mejor. No, no, no. No, eso no era lo que yo quería hacer. Pero bueno, ya sé que se puede. La radio sigue sonando. Otra foto y otro número detrás. El 7. Voy a ver qué orden. Voy a ver qué orden. 2.10 está abierta. Ahora puedo pasar de un sitio a otro a través de estas habitaciones. Entre la 2.10 y la 2.12. A ver qué cosas tengo. Tengo solo el picaporte y nada más. A ver, prefiero aquí. Otro. Otro. Aquí en el pasillo. No. No, no. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Atajo! Un atajo, bien Ya no hay que atravesar todos los pasillos para llegar al primer nivel Bueno, esto sigue igual Pues claro, no he hecho nada arriba Voy a aprovechar Voy a grabar Bien, voy a volver por donde estaba ¿Y este? Yo no te había dado ya antes A ver si así no se levanta Hey, una Oh Casi, casi me pillas Salga uno Uno Quedó a la vez, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido ¡Ah, ahí estás! Sabía que estabas por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahí estás! No, pensaba que se podría entrar en la 205, pero no Ah, vale La sombra, aparece la sombra Desaparece la sombra Aparece, desaparece La sombra de la taza Más balas Ya está Bueno, pero por ahí Se podrá entrar A la 205 más adelante De alguna manera Esto ya lo había hecho, ¿no? Debes pensar que soy cruel, pero esta prisión es tu propia creación La elección fue tuya Yo te vi tomarla una, otra y otra y otra vez Esta vez no será diferente Y yo estaré aquí observando Anda ¿Es el mismo armario de antes? No me acuerdo Sí, sí, sí Es el mismo Pues Me faltó hacer esto Alguien estaba vigilando ¿A quién? A la de la 206 A quien estuviera en la 206 Estaba vigilando Mal rollo A la derecha donde residen los tejados en la noche durbiente A la izquierda yacen huellas confinadas sin dueño aparente Pero dime, ¿encontró en la senda derecha al hogar o recuerdos abundantes de un infierno demencial? Las palabras derecha, tejado, izquierda, huellas, río Que por cierto, río no está aquí Y otra vez derecha Están en... Están resaltadas ¿Esto qué es? Ah, ahora entiendo Ahora entiendo lo de derecha e izquierda Derecha, izquierda Y otra vez derecha Son tres números Vale Tenemos la palabra Tejado Con derecha Tenemos la palabra Huella Con izquierda Y río Con derecha Y aquí con la luz Aparece una huella Entonces El siete Son las huellas Es el segundo número a la izquierda Ahí Ese es el río El río estaba al final, ¿verdad? Era la última Río derecha Falta tejados Ahí Trece Este es el primer número Tejados derecha Trece derecha El siete era a la izquierda Y luego el río era el once Entonces Trece derecha Siete izquierda Y once derecha Una moneda Una de las monedas La del hombre Y una espada al otro lado Y una llave ¿De qué? Para salir de aquí Hay un bicho por aquí No sé dónde estás Pero Estoy En la 206 Hay una silla ahí en medio A ver Quiero abrir esta puerta Lo que voy a hacer Sé que esto es un coñazo Pero de vez en cuando Mal De vez en cuando voy a bajar Y a grabar A la vez que haga algo interesante No 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 ¡Gracias! Todavía me falta subir a la tercera planta. ¿Dónde era esto? Aquí. Ya tengo una moneda pero sin las tres no sirve de nada. No, quiero subir. Puedo ir por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Estuve aquí. ¿Dónde está? Está la habitación donde estaba la silla. Bien. Entré por aquí. Que ya no se puede hacer. Entré ahí. Y ahora como vuelvo otra vez. Tengo que llegar al otro lado. No puedo ir por aquí. No, no puedo. A no ser que se haya desbloqueado ahora. No se puede. Pero yo ya estuve en la 205 me parece. Pues voy a tener que subir por las otras escaleras. O... O ir por la 210. También me vale. La 29 sigue sin abrir. La 210. Por aquí. Ahí está. La silla. Que brillante. Aquí hay algo. Hay dos cucarachas de estas. Al menos dos. Me pincho de que hay más, eh. ¡Ah! Hay la llave ahí. Llave de... En las escaleras pequeñas del segundo piso. Escaleras pequeñas del segundo piso. Escaleras pequeñas del segundo piso. Ajá. Y esto lo puedo abrir desde este lado. Si hubiera hecho esto antes. No tenía que haber dado toda la vuelta que he hecho. Pero bueno. Ya está. Pequeñas del segundo piso. Escaleras pequeñas del segundo piso. Ah. Creo que ya sé cuáles son. No. 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 tengo dos sitios donde grabar bajo a ver si esa puerta que vemos ahí la puedo abrir desde este lado no, no, me refería a esta si, pues ya tengo estas desbloqueadas ahora me faltaría aquí ya estuve, creo, ¿no? no recuerdo si en esta zona he estado ya sí, yo ya he estado aquí no, 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 no he estado aquí no, esto no lo había visto hasta ahora no 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 ahí No lo hice, lo juro. Hey, ¿estás bien? No lo hice. Lo hice como eso cuando me llegó aquí. ¿Qué? ¿Cómo lo hicieron el hombre ahí? ¿In la cocina? No lo hice. Lo hice, lo juro. No lo maté. No lo digo que lo hicieron. Mi nombre es James. James Sunderland. Oh, Eddie. Eddie, ok. Ok, so, uh, do you live here, Eddie? No, I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. I, well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, dude. Deep breaths. Look. Look, this place, it's not safe. These things, and this whole town, there's something wrong with it. It might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet, I... I need to find someone. Oh. And, uh, Eddie. Be careful. Yeah. You too. Y lo deja ahí tirado. No sé si va a durar mucho. Y puedo salir Un bicho Solo veo uno, pero seguro que hay más de uno Papala Eddie, ¿te vas a estar bien? Sí, creo La habitación 17 no me marca como que no se puede entrar Ahora sí Pues voy a salir Pero puedo volver a entrar porque Faltan cosas por hacer aquí Qué mal A ver, ¿los que están en la piscina pueden salir? Lo vemos con este primero A ver este No me extrañaría nada Que en la piscina hubiera algo importante Ah, sí que pueden salir Pero bueno, mientras salgan de uno en uno Me parece bien A ver el siguiente Ahora salen dos Si salen dos, malo A ver si logró que se separen A ver si logró que separen A ver, entre ellos no se hacen daño A ver si logró que separen A ver si logró que separen A ver si logró que separen Otra moneda Otra moneda Sabía yo que algo importante tenía que haber aquí Y sabemos dónde está la tercera En la basura y el objetivo de aquí es salir por aquí no, no está abierto ahora ¿se puede abrir? sí bien ya tenemos esa puerta abierta aquí nada el objetivo es salir por esta puerta la entrada está abierta de 8 de la mañana a 7 de la tarde solicite ayuda en recepción fuera de este horario ¿qué hace falta? un cortacadena algo así pero no se marca ¿eh? como que puede usar ningún objeto bien entonces ¿ahora qué? la última moneda y la 201 ¿por qué está con un círculo? pues habrá que ir al último piso ¡buff! un montón de apartamentos ¿cuál es el camino más corto? voy a subir por aquí aprovecho para grabar antes de subir en la tercera planta voy a ir a la 201 a ver qué era lo que había que hacer ah una llave pide una llave pide una llave puedo subir por aquí ¿por qué no? y hay una cuarta planta cerrada sí que la hay cerrado también por aquí que enorme es de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Claro, es verdad que leímos que esta planta la estaban arreglando. Estaba en obras. Esto se puede abrir de alguna manera, puramente desde el otro lado. Pues solo nos queda entrar aquí. Ah, una de estas. ¿Por qué corre? ¿Has ido a esconderte para que yo no te vea? Pero si ya te he visto. Si se que estas ahí. Alá. Si se que estas ahí. ¡Suscríbete! 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 Se entra... Tengo que entrar por ahí. Tengo que entrar hasta la 3.10 y salir por el pasillo. Porque esto está cerrado, ¿no? Sé con certeza que hay algo aquí. Puedo sentirlo. Todo parece normal y corriente, pero no lo es. Está debajo. No entiendo lo que dice ahí. Late... Ah, late tratando de salir. ¿Está tratando de salir o debería entrar yo? Tengo que descubrirlo y sacarlo a la superficie. Por detrás dice... El arlo capa por capa para poder verlo. Sé que está ahí. Está sonando algo y no sé lo que es. No es por aquí. No es por aquí. No es por aquí. El puerto tampoco se puede abrir Esta vez me pillaste Pero no sé si el daño que tengo ahora es mucho, es poco, es mediano Por eso no me gustan mucho los juegos que no te dicen exactamente la vida que tienes A lo mejor yo he estado usando hasta ahora Los calmantes ¿Cuántos tengo? Cinco Y no debería Porque este daño que tengo a lo mejor no es nada Bueno, el tío ahora mismo está así con la mano ahí en el estómago Así que algo sí que tiene que ser A ver por aquí Hay otro bicho Sé que estás por aquí No La puerta por la que entré... Por ahí se puede entrar. Me equivoqué, equivoqué, equivoqué. En realidad no. Pero no estaba del todo en lo cierto. Necesito pelar más. Más cercano a la sangre. Me centré en el exterior, pero está dentro de mí. Hay alguien dentro de mí. Cerrado. Yo miraría antes, por si acaso, a saber lo que hay al otro lado. ¿Qué quieren hacer con esto? Ajá, ya sé lo que es. Un paquete muy pesado con varias latas de zumo. Lo de muy pesado ya me ha dado la pista. A la basura. Para la última moneda. Y la basura está aquí. Claro, la tira desde el tercer piso. Algo muy pesado. Y desatasca todo. Y ahí va la moneda. Ahora viene la niña y la roba, ya verás. No. Yo me estaba imaginando. Viene la niña. Igual que hizo antes con la llave. Me quita la moneda. Mira dónde estamos. Ahora. Ya no puedo ir a ningún sitio. Está todo cerrado. Así que lo único que me queda es bajar. Y aprovecho y grabo. Y ahora puedo seguir bajando porque necesito llegar. Sí, puedo seguir bajando. Ahora por aquí. La moneda tiene que estar por aquí. Sí, la niña no. Ah, aquí está. Tercera moneda. Ahora. Hay que ir. Está cerca. Por si acaso. Aquí. Aquí. Pero aquí, sí. Y ahora sí. Ahora leemos lo que pone. Tres monedas brillantes en los cinco agujeros. Primero se sienta la doncella debajo del arboledo. Vemos que ahí hay un árbol. Supongo que aquí va la mujer. El viento sopla detrás de la donceña. Una hermosa flor crece bajo las estrellas. Estrellas arriba. Flor. Quiero examinar. Flor. Es la de la serpiente. Y aquí viene el hombre. Tan elegante y aseado. A la pálida luz de la luna con sus ojos dorados. O sea, aquí. Va esta. Ah, no. No, no. No puede ser. No. No puede ser. Está al revés. Bueno, espera. Que haya lo que no me cuadra, ¿eh? Yo creo que la mujer está bien. Lo que no me cuadra son las otras dos. Porque el viento sopla detrás de la doncella. Una hermosa flor crece bajo las estrellas. Las estrellas están en la parte izquierda. Vamos a colocar esta aquí. Aquí viene el hombre tan elegante y aseado con la pálida luz de la luna. Y la luna también está ahí. Tanto las estrellas y la luna están ahí. Tanto las estrellas y la luna están ahí. Mejor leerlo en inglés porque la traducción está mal, ¿eh? Dice, el viento sopla detrás de la doncella. Una bella flor sola, solitaria, ha crecido. Solitaria. O sea, la flor no puede estar... No dice nada de que la flor crece bajo las estrellas. Dice que está sola. Si no puede estar junto... Ahí está. Ahora sí. Mejor leerlo en inglés. En español no tiene nada que ver. La traducción no es correcta. Ahora hay que volverlo a hacer. Hay que volverlo a cambiar. A ver, ahora dice, el hombre se acerca y su espada revela. Eso está bien. Su rostro desaparece tras el acero y su estela. No. Lo de la estela se lo han inventado. Su rostro desaparece bajo el acero. El acero brillante. Pero brillante. Lejos del hombre la doncella huye sin control. Y a distancia del árbol se aproxima a la flor. ¿Aquí? ¿El hombre qué? ¿Qué? El hombre la doncella huye sin control. El hombre la doncella huye sin control. El hombre la doncella huye sin control. Lejos del árbol dice. Lejos del hombre. Vuela la doncella. Hacia la flor. Lejos del árbol. Y aquí no dicen... A distancia del árbol se aproxima a la flor. Me cuadra. Claro, pero es que la flor... Supongo, como no dice nada, supongo que la flor... Se quedará en el sitio. En el mismo sitio. Gracias. 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 espérate, espérate porque se me ha olvidado rotarla se me ha olvidado por completo rotarla claro tiene dos caras donde antaño creció una flor la maldad se extiende en lugar de la doncella una tumba ahí presente serpiente tumba en lugar de la doncella una tumba ahí presente ahora he girado la doncella y ahí hay una tumba donde antaño creció una flor la maldad se extiende y sobre su tumba el hombre permanece pues su espada no atravesó a la serpiente el hombre permanece y y y y y y y y No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mala decisión! ¡Se va! ¡Este se va! Esperaría que se fuera, no vaya a ser que cambie de opinión y vuelva. El pañuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 He visto, sé que está por ahí Este escupe, pero este no era el que vi antes Me parece Esa era la que vi antes Aprovecha, aprovecha Y explota Bien, ya sé lo que es Si piso eso, me hace daño Ah, estás ahí esperándome, ¿verdad? Toma No, 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 no No hay nada Tendré que empezar a usarla Estoy en la 204 Falta mirar a la 205 ¿Cómo he llegado a la 204? Por el otro lado, no puedo entrar ahí 203, no se puede No sé por qué hay bicharracos ahí M en una puerta Eso se puede, ahí se puede grabar Nada De vida isotónica Henry teme a Scott Huirá y se esconderá Al oeste huye presto seguro en el lado opuesto Esto es otra solución a un puzzle Pero Mildred aquí llega Pues ella no se doblega Scott ya hace boca abajo Y no la ve Y no la ve viniendo hacia abajo Pero no se lo lleva a él Papel, así que Uf, mira No me fío Le faltan Las manijas del reloj Esto que Scott Primero hay que encontrar las manijas del reloj Si no, no sirve de nada esto Y después ya veré Está claro que esto es para resolver el acertijo del reloj Vámonos, si está el dibujo del reloj ahí y todo Bueno, yo lo voy a grabar A grabar Y Lo voy a dejar aquí Así que Hasta luego ¡Gracias!